que se firmaron, ¿no? Hay acuerdos que tienen que ver con las relaciones políticas, de visado, de intercambio de notas de funcionarios, propios de las relaciones internacionales. Pero en el caso ya de proyectos concretos, tenemos el programa de intercambio educativo entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y el Ministerio de Educación para la República Popular para los años 2004 y 2006, mediante el cual la República Popular China otorga 100 becas para que jóvenes venezolanos vengan a estudiar en distintas áreas, especialmente en el área de ciencia y tecnología y en las telecomunicaciones satelitales a la República Popular China, ¿no? Igualmente es de destacar el convenio de intercambio cultural entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Popular China, que implica un intercambio en las áreas de artes escénicas y musicales, el área de cine, el arte visual y museológica, bibliotecas, publicaciones y protección del patrimonio cultural. Vamos a intercambiar experiencias, enviar técnicos a formarse en estas distintas áreas de la cultura en la República Popular China. Igualmente se firmó y ya también se aprobaron los recursos para la plataforma de construcción del tercer satélite que lo vamos a ensamblar buena parte de sus partes en la fábrica de satélite que hemos construido con la República Popular China en el estado huárico. Igualmente en materia petrolera se reafirma la alianza estratégica para la producción de hidrocarburos y el incremento de la producción de hidrocarburos en la faja petrolífera de Lorinoco con el convenio, la creación de una empresa mixta entre PDVS y Sinopet para el desarrollo del bloque Junín 1. Sinopet es una de las 50 principales empresas petroleras que hay en el mundo de hoy. También firmamos, esto es muy importante, un proyecto para el desarrollo agrícola. No solo ya el apoyo que nos ha dado la República Popular China en la construcción de infraestructuras, sistemas de riego, sino la constitución de empresas mixtas para un desarrollo con tecnología china de producción de 5.000 hectáreas en una primera etapa este mismo año hasta llegar a 60.000 hectáreas con alto rendimiento en la producción de arroz, de maíz, de soya, en los estados huáricos, en el estado del Tamacuro, en el estado Apure, en el estado portuguesa y en el estado Varinas. También esto es muy importante porque tiene que ver con las viviendas para seguir financiando las más de 33.000 viviendas que estamos construyendo con empresas de la República Popular China dentro del marco de la gran misión vivienda que es la firma de un convenio entre PDVSA, el Banco de Desarrollo de China y CITIC Construcción para seguir potenciando el desarrollo de la construcción de viviendas. También se firmó un acuerdo entre estas tres instituciones para el desarrollo del proyecto del mapa minero de Venezuela y la ingeniería y estudio de factibilidad para el desarrollo de la mina Las Cristinas, la producción de oro venezolano. Otro acuerdo muy importante en el marco de la gran misión a toda vida Venezuela y del Plan Patria Segura fue la contratación del proyecto de videovigilancia y sistema inteligente de patrullaje que va a tener como primer modelo de aplicación el municipio Sucre del estado bolivariano de Miranda por ser lamentablemente uno de los más altos índices de criminalidad debido a la situación que ya conocemos con la gobernación del estado Miranda y la alcaldía de ese municipio de total abandono de su competencia en materia de seguridad. Por eso se ha escogido el municipio Sucre como el municipio donde aplicaremos el sistema de vigilancia y de patrullaje inteligente con modernos sistemas de telecomunicaciones y videocámaras, etc. También se firmó otro convenio petrolero entre CNPC para el desarrollo de otro bloque en la fada petrolífera del Orinoco con la empresa mixta Petrocedeño, el bloque Junín 10 para elevar la producción de 220 millones de barriles diarios en ese bloque.